Asha, ¿está todo listo? La asamblea con Dal empezará pronto. ¿Vais a asistir, Eibor? Nos tranquilizaría vuestra presencia. Sí, tengo curiosidad por ver la asamblea con Dal. Os seguiré. ¿Cuándo comienza la votación, Abadesa? Doce respetables señores de Linconside ya han emitido su voto. Tenemos un empate. Cuatro votos para cada candidato. Ahora sois vos quien debe romper esta igualdad. ¿Yo? ¿Quién lo ordena? Parece que os habéis ganado la confianza de los tres candidatos. Incluso el obispo aprecia la fortaleza de vuestro espíritu. La decisión no es sencilla, pero os prometo que seré prudente al decidir. Rezaré para que sea Dios quien guíe vuestro voto. Y no el diablo, como me temo. El voto para Kungual hará que la casa del cisne... Obispo. Eibor, os agradezco que participéis sin temor en nuestra asamblea. Me sorprende que estéis a favor de que participe. La verdad es que a mí también me sorprende. Pero es una forma de saber si Dios confía en mi buen juicio. Conmigo la comarca se recupera tras una década sin respeto a las leyes. Bien sabe Dios el gran amor que profeso por las gentes de Lincolnshire. Rezo para que os guíe adecuadamente a la hora de votar. Una táctica arriesgada y disparatada que quizá funcione. Bien, os lo agradezco de todos modos. Que Dios os acompañe. El voto para Kungual hará que la casa del cisne feroz recupere su gloria de antaño. ¿Cómo estás, Lord? Mis oraciones son fervientes y mi voluntad es firme, Eibor. Si soy regidor, traeré alegría a la comarca. El buen liderazgo no es solo hacer feliz al pueblo. Debes ser fuerte y tenaz y estar dispuesto a correr riesgos. Sí, por supuesto. Fuerza, sabiduría, firmeza y todas esas cosas. Estaré por encima del fango de la mediocridad. No temas. Bueno saberlo. El voto para Kungual hará que la casa del cisne feroz recupere su gloria de antaño. Grim, me alegro de verte. Un cálido saludo, Drenger. Parece que los sajones se van acostumbrando a que los daneses acechen sus costas. ¿Cómo te posicionas en la asamblea, Grim? Alfgar y tú sois amigos, ¿no? Lo somos. Es una buena persona. Pero mi voto es para el obispo. ¿El obispo? Qué extraña estrategia. Es fácil manipular a los cristianos. Desean tanto evitar una confrontación que aceptan prácticamente todo lo que diga un danés. Buenas tardes, Alfgar. Eivor, espero que no sea inapropiado pedirte que me apoyes. Lo necesito. La votación está más reñida que un ratón y un gato. Es una decisión complicada y no la tomaré a la ligera, Alfgar. Bien, bien. Pero debo decirte sin reservas que soy la persona que llevará a Lincolnshire hacia el progreso y la victoria. No tengo duda de tus convicciones. ¿Cómo estáis? ¿Es cierto lo que dicen? ¿Que habéis venido a romper el empate? Así es, señor. ¿Tenéis algún consejo antes de que vote? Humbert fue un hombre honesto y valiente. Si bien algo imprudente, aprecio esas mismas cualidades en su hijo. Kungwald tiene mi apoyo. ¿Sois el asistente del rey Sheowulf? Sí. El rey os envía su afecto y su apoyo. Sea cual sea el resultado de hoy, cuenta con su bendición. Veo que aprende rápido. Bien. Tres hombres, tres posibles futuros. ¿Cuál de estos títeres bailará mejor a tu compás cuando se lo pidas? No voto pensando en mis intereses, sino en los de mi clan. ¿Quién mirará más por nosotros cuando más lo necesitemos? Nunca sabes con certeza qué lugar ocupas en el corazón de alguien. Elige solo por ti. Los tres tienen virtudes y defectos. El obispo es conservador y está sumido en la devoción cristiana. Pero es el más listo de los tres y ya ha demostrado su valía. Me decanto por Herefrid. Ya sabe lo que entraña ser un líder y seguirá adelante sin problemas. Con la infinidad de su gracia y misterio, Dios nuestro Señor ha hablado, ha hablado y su voz ha resonado. El obispo Herefrid será el nuevo regidor de Lincolnshire. Muchas gracias a todos. Que el Señor os bendiga. Salmo 78, 72. Y David los apacentó con íntegro corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Así lideraré con corazón y mano en armonía. Que Dios os bendiga. No bebas mucho hidromiel. Hay un largo camino a Grimsby. Solo lo estoy oliendo. No tengo muchas ganas de beber. Esta ciudad, con esta gente, no es tu lugar, Hongwall. Eres danés de espíritu. Ve junto a su ámburo y ten una buena vida. Sí, es cierto. Gracias, Seibor. Hablaremos pronto. Ahora tengo que forjar una alianza. Heibor, me habéis concedido un gran honor que espero devolver algún día. Habréis de hacerlo, como dicta nuestra tradición. ¿Qué necesitáis? Quiero que me prometáis que Lincolnshire y el clan del Cuervo serán aliados, incluso en los momentos más oscuros. Desde luego. No lo dudéis. Vos y yo seremos amigos desde ahora en adelante. Solo con llamarme acudiré. Gracias, obispo. Cuidad de vuestro rebaño. Y trasquiladlo de vez en cuando, por su propio bien. Abadesa. Aplaudo vuestro buen juicio. Y agradezco al Señor que viese apropiado despejar la duda de vuestra mente. Bastaría con agradecerme la elección de mi voto. No me pareció ver a vuestro Dios escoger la piedra. Aunque compruebo que no os ha sanado de vuestro paganismo. Así son las pruebas que se nos envían. ¡No! 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 tres no voto pensando nunca se los tres algo importante lidera tu comarca yo Por decreto de esta Asamblea Condal, el hijo de nuestro querido y difunto, Lord Humboldt... No, no sé muy bien qué decir. Extraño a mi padre. Ojalá... Alcemos las copas. Como todos sabéis, la Asamblea nunca impone, tan solo aconseja. Y ahora, solo nuestro recién coronado, Rey Seouf, puede ratificarnos. Que esto no os desasosiegue. Seouf es afín a sajones y daneses, y aprobará los resultados. Nuestra buena y noble amiga, Etelswita. La podredumbre arraiga en esta comarca. Y solo hay una forma de erradicarla. Monseñor, ¿qué hacéis? ¡Nobles de Lincolnshire, en pie! Por la gloria de los antiguos, ¡matadlo! ¡Llegas! ¡Moder de Dios! ¡Suscríbete! 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 ¿De esta forma recibe su dios a un nuevo regidor? ¡Dito obispo! ¿Qué estará tramando? Este no cantará más. Busca a los que todavía respiren. Prepara tus posaderas, Jungwald. El asiento del regidor es tuyo. Te daré un consejo de guerra. No te demores en atrapar a ese pájaro de Malagüero. No puede estar lejos. Deberíamos enterrar a los muertos, ¿no? La decisión está en tu mano, regidor. Sí. Sí. Sí, claro. Enterraremos a los muertos y reuniremos un Fird. Uy. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Los muertos y regidoran. Sí, sí. 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 No tengo palabras. Un hombre de Dios de confianza. Rezaré por estos mártires y atenderé a los heridos hasta que el último pueda tenerse solo. Cuidaos, Ascha. Y vos, Eivor, que Dios o los dioses os guarden. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.